Buenas señores, ¿qué tal está? Yo soy Brock Bienvenido a un vídeo de Dragon Ball Z Dragon Battle Super guapo en el que vamos a enseñar todos los personajes Así que tengan interesantes, vamos a analizar un poquito Los personajes por encima, no mucho Y vamos a estar muy, porque muy relajados Tengo que decir que hay un sorteo activo en el canal De un bellito haciendo el Final KMMA En el que solo tenéis que, para participar Solo tenéis que suscribirse al canal, dejar un buen like Seguirme en Twitter, ya está Dejar un like en los vídeos de Dragon Ball, suscribirse y seguirme en Twitter Con eso estáis participando en forma mundial Para conseguir un bellito haciendo el Final KMMA Que sabe hace poco, super chulo Está super, super chulo Vamos a ver todas las cartas que tengo, porque del último vídeo que hice He enseñando las cartas de personajes, han pasado bastante tiempo Tengo nuevas cartas y tal Y están muy, porque muy chulas Vamos a enseñar todos los LR, aquí tengo 145 cartas ¿Que lo uso más o lo uso menos? Bueno, pero aquí están, están bastante chulas, ¿vale? Vamos a empezar por Bellito LR Rainbow Esta carta es una pegadora de naturaleza Es de las mejores pegadoras del juego Y está rotísima, pega de millones Absurdamente fuerte ¿Vale? Está exageradamente fuerte, está increíble Luego tenemos a los androides Que lo tengo con super ataque al 20 También lo tengo con todos los caminos abiertos Pero no le he dado orbes ¿Vale? Porque son muchísimos orbes Y estos androides realmente no creo que utilices Así que bueno Este satán, sí que me gusta mucho el diseño Con el perrete y tal, con el bug Me encanta esta carta, la verdad Es un diseño precioso Me gusta muchísimo Y lo hice porque es una carta que me gustaba mucho Y ahí está El diseño es espectacular Este Gohan pues me lo saqué con el La Battle Road de esa Y bueno, no lo uso ni lo usaré ¿Vale? No lo tengo con camino ni nada No lo tengo No le he subido super ataque Ni le he dado orbes porque es una carta que está ahí Sé que es un LR y una buena carta Pero bueno, ahí está No creo que lo utilice ni mucho menos Luego tenemos a Black Aquí sí que lo utilizo mucho equipo En el equipo de los dioses En el equipo de los villanos Es una absurda burrada ¿Vale? Incluso lo uso en el equipo de fusiones Por el simple hecho de ser tech Es un curador Se encuentra 15% de vida cada vez que entra en el turno A cuantas más veces le pegue Más daño hace Eso los ha pasado el evento de Bellito técnico ¿Vale? Es decir Empezó a pegarle, a pegarle, a pegarle Hizo un golpe Le quitó 6 millones Y lo derrotó No tiene ningún duplicado Pero fijaos la técnica que tiene sin duplicado Es Es que es una brutalidad Una carta súper buenísima Me tocó En el banner de Black Tiré 3 sumos Gohan Haciendo un KMMA Un SR Y la tercera me salió esto Tuve una suerte increíble Este Bojack fue más de lo mismo Diré 25 piedras A base de single Y me tocó por la cara Yo sé que los banners de los LR son traga piedras Pero me tocó por la cara Y a mí me podía haber tocado Trunks Que me gusta mucho más Pero bueno Una cartaza extraordinaria Sabéis que Bojack el R se ríe de todo Pegado súper fuerte Unas estadísticas para los INT Exagerado Eh... Una cartaza espectacular Vaya Gohan LR Me va a hacer lo mismo que en el anterior vídeo Si me pongo a analizar todas Son 145 Y el vídeo me dura 44 horas Así que vamos a analizar rapidísimo Y poquito más Este Gohan LR Fue de los primeros Gohan Que tuve Y el primer LR que tuve realmente Está súper chulo Me gusta muchísimo Vegetta supecial en 4 con 2 duplicados Pega una burrada extrema ¿Vale? Pega una burrada Me ha pegado 4 millones De un Critico me ha pegado 4 millones Eh... Si es verdad que le he pegado un tipo positivo Pero le he destrozado ¿Vale? Pega súper fuerte Es una de mis cartas favoritas Este vídeo lo saqué en el último vídeo Que lo tenéis en la descripción Por si queréis echar un puntacito a la Summon Lo saqué No tiene ningún duplicado Pero tiene supecate al 10 Todos los sobres posibles Me ha llegado a pegar 3 Final KMMA De un millón cada uno Bueno un millón Un millón 200 mil Un millón 300 mil algo Creo que fueron los números Exagerado También pega súper fuerte Gogeta Super Saiyan 4 Una unidad bestial Chetadísima Gogeta INT Esto es un LR Esto es un LR Esto pega 100% de efectividad Y ese subeataque es 100% Siempre va a quitar un millón Esto es un LR Así lo digo Sinceramente esto es un LR Y al no del LR Sabéis que este personaje Me ha llegado a quitar 8 millones Sin Sin El String Attack El Z No como se llama Sin Dogan Attack O Megasenro Sabéis que este personaje Lo tengo con dos duplicados Por el último vídeo que enseñé Que me tocaron dos Goku Super Saiyan 4 Lo he chetado a críticos Le he metido unos cuantos adicionales Pega tío Pega Creo que es el mejor pegador que tengo Está rotísimo Es una bestia asesina Espectacular que me guste pensar en 4 O Megasenro Que lo tengo en el equipo de villanos El físico Que está muy porque muy guapo Super Bellito Que lo tengo sin duplicado Porque no me tocó Pero tengo Super Attack al 10 Con todos los Orbes Sabéis que va Es un personaje que evoluciona A medida que va a empezar el combate Como dijo Depeche Es la esencia de Dragon Ball En el que se empieza flojito Y luego empieza mucho más fuerte Un comentario muy acertado Para este personaje Goten Lo tengo con Diría que con 3 caminos Pero no le he metido Orbes No le he metido Orbes Porque hay una cantidad Absurdamente alta de Orbes No tengo Y tengo que ir ahorrando y tal Y este va a pegar como un ADR Este en el equipo de fusiones Va a hacer estragos Es una carta Chetadísima Black Rose Que lo tengo con un duplicado Super Attack al 2 Que bueno Ya se ha quedado un poco anticuado Por el nuevo Black Rose Que ha salido Pero bueno Sigue siendo una buena carta Igual que este Super Bellito Lo bueno que este Super Bellito Tanquea que no veas Super Attack al 8 Le he metido Orbes Es una buena carta Con un cedro de sobra Blockadeoken Tiene un par de No tiene un duplicado Tiene Super Attack al 7 Tiene un número altito de Orbes No está mal Zamasu si lo tengo con un duplicado Lo tengo con Orbes Lo tengo Super Attack al 10 Es una carta muy buena Encima farmeable De Super Attack Todo el que tenga este Zamasu El Zamasu de base Va a conseguir una carta muy buena De líder de string Vaya Buja lo tengo con un par de duplicados No, creo que uno o dos duplicados Super Attack al 10 Es una carta curadora Es un líder No, un líder no Una carta que pega también muy Porque muy fuerte Cuantas más Orbes coja Es pegadora Es una carta A mucha gente no le gusta A mí me parece que es brutalísima El truco es para Genki O el truco es para loca Como le dice mi colega Simmons A mí realmente este truco Es una locura Es un locurote Porque Pega muy fuerte Es el Zamasu De los héroes Tiene un buen enlace Y tal Fear Battle Performate Royal Lynes Golden Warrior Super Saiyan Ahí está Lo malo que lo tengo con Super Attack Lo tengo con Super Attack al 2 Pero bueno Si que tengo un par de caminos Creo que tengo 3 caminos abiertos Pegados muy fuerte Y ojo eh También tenemos este Goku Black Que lo tiene Que tengo un camino abierto Tiene Super Attack al 10 Tiene Orbes Una carta buenísima En compañía de El LR El Zamasu Y el Goku Rose Son hermanos prácticamente Y flipa los links que se dan Se dan siempre Un montón de ki Este bellito lo tengo con Un camino Super Attack al 10 Y ya se ha quedado Pasado de moda Pero para un equipo Físico Pues no está mal Así que Golden Warrior Lo tengo con Golden Warrior Golden Freezer Lo tengo con 3 caminos No le he metido Orbes No le sube Super Attack Tengo que trabajar todavía Este Golden Freezer Porque cuidado eh Este Golden Si lo tengo con un camino Super Attack al 1 Pero ojo También está bastante bien Fue una de las mejores cartas En su día Este Omega Pues lo tengo así Trascendido Sin Dokkan Ni nada Sin Goku Super Saiyan 3 De Puño Dragón No me pude pasar Muchos eventos Del Strings of Awakening No lo intenté mucho Pero no salió mal Del todo Es decir Esta carta en si es buena Creo que lo tengo Con 3 caminos Me falta uno Para tener los Rainbow Tengo una carta muy buena Este más que es Saiyan Que bueno Que se le va a hacer Tiene un camino Está trascendido Super Attack al 2 Mejorable Pero está bastante bien Este medito me gusta mucho Es un Super Muy porque muy bueno Para el equipo de fusiones Super Attack al 10 Farmeable Me gustó mucho Broly Del String Awakening Del String Z Awakening No le hice todo Llegué hasta Hasta la 20 Creo que jugué y tal Que bueno Hice lo que pude Este Goten También está muy Porque muy bien Para que vea fusiones Y sea Super Ataque Este Goku Que es muy buen Super Es el mejor amigo De Super Saiyan 4 No lo uso mucho Porque realmente No suelo utilizar El equipo STR Pero Ojo Está bastante guapo Está bastante bien Este Este lo diré Este Baby Que me tocó Y tal Y por tener un Baby Creo que es el único Baby Del juego Baby Super Saiyan 2 Bills Que No sé si este es el Bills No, no, no Diría que hay machetado El que sale así Pegándole a A Bulma Creo que era El que sale así Pegándole a Bulma Creo que era el Baby Machetado Quitándole el LR Pero bueno Aquí lo tengo trascendido Vegeta Super Saiyan 3 Una carta que me ha parecido chula Lo tuve Lo trascendí y tal Poquito más Gohan Ultimate Que No lo trascendí Creo que está Vale Si es el trascendido O no es el trascendido No sé si es el Si es el trascendido Lo tengo en Super Takash En cuanto abran de nuevo El evento de Falmear de Gohan Pues me lo sacaré Super Takash al 10 Que dentro de poco se viene El Z-Stream Awakening Y va a pegar fortísimo Vale Super Saiyan 2 Este me gusta bastante Este Kanta me gusta mucho Haciendo el True Power KMMA En el Buketting KS3 creo que se llama True Power KMMA O True KMMA O así Me gusta mucho este Este Roshi Y una buena unidad Para los STR Para los STR Una buena unidad De apoyo Está bastante Bastante bien Hemos quedado por aquí Este Goku Me tocó hace poquito No me ha tocado Un Goku Blue Así que no fuese Blue Kaioken Así que lo trascendí Y tal Un poquito más Este Goku Que regalaron Que me lo tenía Que haber hecho Rainbow Pero no me acuerdo Que pasó Creo que fui tonto Y lo vendí Porque no sabía jugar No me acuerdo La verdad es que no me acuerdo Pero este Goku Si está muy chulo La verdad Se me causa Super Intama Si subo al aliado He perdido una oportunidad Muy buena con este Goku Creo que he hecho un poco El lila Pero bueno Ultra Instinto Super Takash al 6 Con Con un camino Como esto Lo trasciendan Esto va a pegar Como una locura absoluta Esto va a ser Una carta rotísima Kule Lo tengo con duplicado No le he dado Ordes No le he dado Super Ataques Porque realmente Kule era un personaje Que me gusta Pero Hay ahí Tengo que mejorar Ese Kule Porque pega muy fuerte Golden Freezer Ángel Líder de categoría Esto es una burrada Tengo que trascenderlo Tengo que Este si tengo que echarle Del Kai Y tal Porque merece mucho la pena Este Goku Kaioken Que me gustó mucho Como estaba su diseño Así que decidí evolucionarlo Y tal Me gustó mucho Igual que este Gohan Gohan con ropa de Kaioshin Fue un personaje Que me gustó mucho De chiquitillo Lo trascendí Por tenerlo Y tal Este Goku Que es Goku De Super Saiyan Contra Freezer También el diseño Es una absoluta pasada Está muy chulo Tiene buena pinta Este Goku De decir Ataque 90% Sobrevive a Kao No está mal Ese Goku La verdad es que no está mal Un personaje que me gusta mucho Este es el Piccolo LR Que no tengo las madallas Para trascenderlo En cuanto lo tenga Pues lo haré Esta es la segunda fase Y a ver si le puedo hacer el R Porque realmente falta poquito Para el torneo Lo mismo por el medio del torneo No lo sé Ya veré que hago Este Vegeta Es el de Vegeta De el padre e hijo Cañón Galic Que también me gusta mucho Este Kid Buu Ojo con este Kid Buu Porque aunque lo tenga Super Atacal 1 Y no esté trascendido Lo tengo con 3 caminos Lo tengo con 3 caminos Este Kid Buu En compañía del otro Buhan Esto pega Una absoluta burrada Esto va a pegar fuerte En cuanto yo me ponga A trabajar a este Kid Buu Con cuidado ¿Eh? Broly Super Saiyan 3 Eh... Free to play ¿Vale? Lo tengo con todos los caminos abiertos Aunque no le he dado orbes Me parece un poco absurda Le orbes a unidad De free to play Pero en este caso Se la puedo dar Porque Caixa Supreme Damage Eh... Se da aquí Más 3 70% Es una buena unidad Es que es una buena unidad Lo le hace por Finbattle Super Saiyan En un equipo de String No sé cómo quedaría Kefla Lo tengo sin camino Lo tengo Super Atacal 2 Es una unidad que me gusta muchísimo Líder potada de categoría Eh... En cuanto se pueda trascender La trascenderé Ojalá saque la unidad SSR Para darle Super Atacal Pero no tiene pinta Por ser líder de categoría y tal Pero ojo Es una buena unidad Si que no se da muy bien Con otros potadas ¿Vale? Porque lo enlacen Como mucho Fuse Fighter Y poco más O Super Saiyan Super Saiyan Fuse Fighter Porque luego tiene Torname Of Power Warriors Of Universo 6 Power Bastard Vigod Eh... No se enlaza del todo bien Con los demás Pero bueno Ahí está esta unidad Que... Que no está mal ¿Vale? No está nada mal Luego tenemos Eh... Perdón A este... Me he saltado Me he saltado unos pocos Me he saltado unos pocos Tío Vale Super Kaioken Este fue mi primer SSR Este fue mi primer SSR No me pasé el evento Tengo la medalla de Baikwan No tengo la medalla de Goku Super Kaioken Llevo como un año y pico Esperando que lo pongan de nuevo Es decir Este... Este... Este Super Kaioken Es una carta que me... Me encanta Me encanta Es una unidad física Que me encanta Os lo juro Que me parece Una unidad buenísima Super Ataca 6 Eh... Uno enlaces Super Saiyan Shoken Es primer formato El Kamea O Bringa Flash Que se lleva muy bien Con otro Goku Con otro Super Saiyan Eh... Tiene muy buena pinta Este Goku Es que me encanta Lo he usado muchísimo En mi equipo de héroes Lo he usado muchísimo Y en cuanto lo trascienda Lo evolucionare Por supuesto Lo... Lo trasciendere Este Super Yanen Va a ser el Free to Play Es el Yanen Va a ser regordo Que pasa a ser este Que en su evento Esquiva como un desgraciado Este Slim Buu Me gustó mucho Porque Eh... Dentro del juego Dentro del anime Me gustó mucho El personaje este Así que tenerlo Me... Me hizo mucha ilusión Sacarlo Aunque fuese un SSR Basura Bueno basura Una buena unidad Entre comillas Me gustó Me gustó tenerlo Es un personaje que me gusta Este es el Omega Senron Agile El... El pesado este que sale En toda la suma 25 veces Pues aquí lo tengo A... Lo trascendí Y poco más Ya está El Vegeta Rage Este es el Free to Play Me gusta muchísimo El diseño de esta carta Vegeta con Super Saiyan 2 Al máximo poder Bulma de fondo Este Vegeta Super Saiyan 2 y Bulma Me gustan personajes muy bonitos Este Goku Super Saiyan God El Agile Lo tengo con un par de caminos Eh... En cuanto le metan el Dokkan Se hace una unidad Brutal Brutal La gente lo prefiera a esta Antes que el... El Blue Kai Dokkan Yo lo voy a dejar En cuanto venga el Dokkan Lo hago Le metaré Orbe Le metaré... Para hacer super ataque Porque... Tiene buena pinta Para el equipo de dioses Este Vegeta Bah... Este Vegeta Que le voy a decir Este Vegeta No me hace muchas gracias Pero bueno Este Majin Vegeta Me tocó hace poco Y creo que cuando Se trasciende Hace su... Su ataque Su super ataque Es un multi-hit Pero no sé Si será String Damage No sé si pasará A... A Supreme Damage No lo sé Ese Trum lo tengo Super ataque al 6 Y tengo todos los Trums De fondo Para hacer los Rainbow Así que en cuanto Evolucione los Trums Que me quedan por hacer Y saca fameable Otros Trums y tal Se los voy a dar Porque super ataque al 10 Esta unidad Con Rainbow Brutal Cabo y Fla Tengo con... Tres caminos Que no se lo he dado todavía Este Android Que bueno Veis Aquí tengo Los SSR Este es el... El... UR Que era Free to Play Creo Que está bastante chulo Heel Tengo unos pocos de Heel También En cuanto pueda trascenderlo Se los daré con Camino El... El Family Academy de Goku Lo tengo con un Camino Para cuando hagan Z-Astri and Awakening Que puede estar muy bien El Goku LR Que me tengo que hacer Es que siempre hay Mucho de cosas para hacer Y este diseño me encanta Es muy viejo Pero me gusta este diseño Me gusta mucho Este es el de la película De Cooler Esta es la carta que regalaron La carta que tengo Porque tengo esta toda Tengo que venderla Los Grand Kai Eh... Se los daré a algún STR Que me merezca la pena Este UR Lo hice para tener El Fear Battle Este TRU Lo hice por tenerlo Porque me gustaba este TRU Este es el Goku Haciendo la Genkidama Que también me gustó muchísimo El diseño me gusta mucho ¿Veis? Es el cooler Que tengo UR Pues le puedo echar el camino Vergamos Pues bah No me hace nada de gracia Pero lo tuve Eh... Fasa... Estos tipos de monos Me dan mucho asco En plan... Para qué Ni algo inútil Pero bueno Para la categoría de monos Y transformables Junto a este Vegetta Pues aquí está Este Wish Pues... Pues ahí está Este lo saqué Del banner De Fusion Intentando sacar a Karol Y ese 200 piedras No lo saqué Pero me saqué A este Y a otra fusión Creo que era Bui y Yanemba Este Gohan Haciendo el KBMA Este Trun Super Saiyan GT Que bueno Ahí está Este Cleaning Una unidad muy buena Para los técnicos Granse llama Una buena unidad Para los AGL Y te habrá para los CNT Solo unidades de Baba ¿Vale? Este Gohan En teoría fuerte Me han dicho Que este Gohan En teoría que mejora Que ahora le han metido Una nueva habilidad O algo así O que le han metido Un Token Y que está bastante chula No está mal Mei de ILT Build Tech Que este Build Fue bueno en su momento Pero bueno Ahí se Hay Zenron Vegetta Especial En 3DGT Vegetta dando el Ki Creo que era Vegetta Dando el Ki O algo así Creo que este es La película de Fusion Este Goten AGL Que no lo he pasado Y sé que evoluciona El Goten Super Saiyan Crea Haciendo el Puño de Lobo Freezer LR Trum Super Saiyan 2 Goku GT Super Saiyan 2 Gohan de Futuro También tengo que Este creo que también Se puede trascender Este Goku se trasciende Que está muy chulo Este bellito Lo tengo por tener Otro Goku Ya empezamos con la Morraya Con las cartas más básicas ¿No? Goku normal Bulma Esta Bulma creo que es buena Esta Bulma creo que era buena ¿Eh? Bellito Candy Bellito Candy Es una carta muy chula A ver Estamos por Siempre me lío Bellito Candy es este Cuando se haga otro elemento Me la haré Rainbow Seguramente Me la haré Rainbow Porque es una buena unidad Y... Y para esquivar y tal Aparte también Entra la categoría de Potara Y es una buena carta Este Goku Yo pensaba que Creo que le meten Un Dokkan nuevo Cuando llega el Turles Creo que le meten Un Dokkan bastante chulo Y... Al principio la gente decía No, este Goku no merece la pena Es una carta bastante mala No sé qué Ojo, cuidado con este Goku Dentro de poco, eh El cooler que salió Hace muchísimo tiempo Técnico La Pan El Trun Super Saiyan Este diseño Bueno Este diseño me gusta mucho Está ahí con todo el ki Super chetado Me gusta, me gusta ¿Veis? El Yalen Buble que saqué Que bueno, ahí está Android que regalaron Otro Goku Super Saiyan 2 Este Wish Este Trun lo sé que hace poco Un Trun de GT de Super Saiyan Bah Tira la tira de Trun Tira un montón Este Buu Que no sé si le meterán Un Dokkan o algo Pero No sé No sé Esta Ribrian Este Goku tiene más años Que yo realmente Este Goku tiene más edad Que yo Otro Trun GT de Super Saiyan Goten de Family Kamehameha Este Ojan de Super Saiyan 2 Que también está chulo Otro Goku que también Tiene tiempo Creo yo, eh Otro Super Trun Raditz Multihit Que estaba haciendo El Super Ataque todavía Y tal Que ahí voy todavía sacándolo Es que me da mucha pereza Es que ese Raditz Es Multihit Pero me da pereza Bar de Super Saiyan Este lo tengo Porque va a ser Super Saiyan 3 Y lo tengo con un par de caminos Este Gohan Es que me encanta Es que me encanta Esta carta El diseño de esta carta Me gustaría que fuese un LR De Gohan y Trun así Tiene muy buena pinta Goku Junior Que me perdí el evento Cuando lo sacaron Es que Este Trun que entrenaré Para darse lo al otro Pinich Teka del Fusion El Bardo que va a ser Super Saiyan 3 Maya, Hele Esto creo que era Waifu Esta era Waifu, ¿no? Sí, creo que sí Esta Pan Este Gohan Que no sé por qué me tocó No sé este Gohan What the fuck En plan No lo sé No lo sé No sé este Gohan por la cara Pero bueno Y ya está Esas son todas mis cartas Tengo muy buena unidad De decir verdad Las unidades principales Que están arriba del todo Son todas líderes de categoría Son todas cartas muy muchetadas Sí que me falta algún Gohan STR nuevo Me faltan otras cartas Que son también muy buenas Muy buenas Pero la mayoría de líderes Los tengo Tengo la mayoría de cartas chulas Y ya está Un vídeo bastante relajadito 20 minutos que Relajaos Y poquito más señores Espero que os haya gustado este vídeo Recordad suscribirse Para participar en el sorteo De un bollito Haciendo el final Kamehameha Y listo señores Chao Bandolero 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 Combatirás el mal Y siempre vencerás Bandolero Al pobre ayudarás Y lo defenderás